La verdad es que es una satisfacción ver que desde que hemos empezado haciendo desde GYT, gestionando y desarrollando el evento, este festival de los videojuegos, siempre hemos conseguido una participación y un público que nos ha sorprendido el interés que realmente despierta. Pero también es cierto, por otro lado, que el festival de Gamergy está orientado a que la gente pueda disfrutar, no solamente que actúen de una forma pasiva dentro del propio evento, sino que también puedan disfrutar y participar de todos los espacios en los cuales hay actividades para todos de todo tipo de edades. Porque también hay desde juego de mesa, hay simracing, que es para el tema de pilotaje, de coches, y luego hay consolas, hay competiciones, hay múltiples acciones. Estamos haciendo más de dos streamings simultáneos de distintas activaciones que se hacen dentro de los distintos mainstages. ¡Ah, no, me los siento a mi nada! No, a Zidane, yo estaba viendo a la gente cuando estaba por fuera viendo el fútbol y está más un poco. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, estoy viendo aquí el Cadiz y dice, uy, me está mal a coser el Tekken. Me tiene que usar más tornillos. Sí. Además da igual el nivel. Sí, bastante. Pero bueno, vamos aquí. Más vida infinito. Venga, va. A ver. Sí, tú lo ves así muy bueno. Ya verás cuando... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.